12.25 minutos, Mauricio, en Territorio Paisa, en la capital de la montaña. Te saludamos aquí desde la ciudad de Cali, aquí en el Supercombo del Deporte. ¿Cómo estás, Mauricio? Jorge Enrique, un abrazo a tu equipo de trabajo y siempre a tus órdenes en lo que les pueda servir. Bueno, estoy metido aquí en su cuenta de Twitter, dice Acabo de hablar con Osorio y me confirmó que está muy desgastado con la negociación con el América. Que le hicieron una última oferta ayer por intermedio de Mauricio Romero y que aunque la diferencia no es grande, él ya se paró en la raya. Eso parece se vinagoró. ¿Eso no lo amplía usted, Mauricio? Sí, Jorge. Llamé a Osorio porque veo que hoy está en boca de todo el mundo y bueno, cuando está en boca de todo el mundo yo lo llamo a él porque tengo una buena amistad y lo llamo a corroborar lo que se dice. Y me dice que evidentemente ya está un poquito cansado de todo este asunto. Es una novela muy aburridora. Yo creo que para los hinchas, para la gente de la América, para el señor Osorio y para uno como periodista también. Entonces, me había abstenido de volver a publicar hacía tres o cuatro días cosas sobre el particular porque es que esto no se trata de uno hacerse célebre, sino simplemente de tratar de llevar información de actualidad. Entonces, dado el tema, me comuniqué con él y no solamente por lo que me dice, sino por el tono en el que me lo dice. Yo siento que ese asunto está un poquito complicado. ¿Qué le puedo agregar a lo que dice el Twitter? Que él habló con don Tulio Gómez Santier. Parece que se enojó. Osorio es un tipo de un carácter fuerte y habla fuerte y le habló fuerte a don Tulio Gómez y parece que a don Tulio no le gustó. Entonces, la oferta, la última contraoferta que le hicieron fue ayer por intermedio de Mauricio Romero, el presidente del equipo americano. Y Osorio le dijo que lo llamó en dos horas y no lo llamó. Y parece que no está como con la intención de llamarlo. Entonces, es una conclusión a la que yo llego después de conversar con el técnico del cuadro americano. Parece que el asunto, pues, en vez de aclararse con el tiempo y con toda esta novela, lo que tiene es lamentable. Sí, pero el tema se estancó en la parte económica, porque es que nos habían dicho que económicamente no había problema, que había habido un arreglo ya con Osorio y que habían otras cosas, solicitudes del profesor Osorio, que eran lo que trababan la negociación, Mauricio. Yo, como conclusión, Jorge Enrique, sacó, es que es por los dos lados. Porque Osorio pasa una lista de ocho o diez jugadores para que contraten al menos cinco y está la hora en que nada. Y la otra parte es que, evidentemente, es una conclusión después de conversar varias veces con el técnico, y es que, digamos, que hubo un cambio de planes en cuanto a pedido, evidentemente, por parte del técnico Rizadaldense. Y en ese cambio de planes, pues no se habían puesto ni siquiera de acuerdo en el primero. Ahora sí que menos en el segundo. Entonces, me dijo que la diferencia hoy en día no era tanto en eso, en esa parte económica, pero que ya, ya, ya. Él ya dice, no, es que yo valgo tanto, hermano. Este es mi costo, este es mi valor. Yo no voy a estar barequeando, pues, y estas ya son palabras mías, como le gusta tanto a esta gente, tanto a don Tulio Gómez, a quien yo no conozco, como a Raúl Giraldo, porque son típicos negociantes como del oriente antioqueño, que eso barequean, barequean y barequean y bajan el precio, y hasta que la gente se cansa, la gente dice, ya no más. Entonces, ya esa es una conclusión mía, ya eso no son palabras del técnico, ya es una conclusión mía. Bueno, me parece que el asunto ya está pasando de castaño oscuro, Jorge. Sí. 12.29 minutos. Esa es la noticia. La cosa está empantanada para que Juan Carlos Osorio llegue al conjunto americano. Julián, una pregunta para Mauricio, nuestro colega. Sí, lo más que pregunto es estar de acuerdo. Cuando uno le dice a don Tulio que a veces maneja a la América con el criterio de los supermercados, no es hacerle ninguna ofensa. Es simplemente que él tiene que aprender el lenguaje y el modelo de negociación del fútbol. Entonces, lo que acaba de decir Mauricio es cierto. El recateo es muy, muy tradicional y muy popular entre las personas que venden otro tipo de negocios. No, yo te doy tanto por eso y siguen bajándole y siguen bajándole. Y evidentemente estamos hablando de otro negocio, estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otro tema. Y ahí empiezan las complicaciones y las dificultades. A mí alguien me dijo el viernes, y sobre eso hicimos un audio en YouTube, un video de YouTube, me dijo desmiéntalo inmediatamente porque Tulio también, y esa es una costumbre que no me gusta de don Tulio, llama a algunos periodistas a que digan públicamente que Juan Carlos Osorio se estaba corriendo por la propuesta que venía desde Emiratos Árabes y que la iba a aceptar y que a él no podía competir, lo que el propio Juan Carlos Osorio desmintió de inmediato. Entonces, ya cuando se empiezan a buscar elementos distractores para decir, esto se va a caer, pero no es culpa mía, si no es culpa de la contraparte, me parece que sí ya entra en esa etapa de desgaste que me parece que no tiene reversa. Y pues será lamentable porque yo insisto, Mauricio, el proyecto como tal, usted que conoce las dimensiones del proyecto que está más allá de buscar un título de campeón en el fútbol colombiano y de cuatro o cinco jugadores, es todo lo que contiene. Un poquito del contenido, usted lo conoce, del proyecto Osorio. Julián, un abrazo. Osorio es un tipo trabajador que potencia jugadores y que quiere tener poder de decisión en cuanto a los temas netamente deportivos. Quiere ser el hombre, digamos, el hombre que imponga o que ponga las condiciones. Más allá de que seguramente le interese escuchar o acepta escuchar algunas otras voces, él con su experiencia y con su recorrido piensa que es el encargado de darle el direccionamiento adecuado a ese proyecto deportivo. Claro, el proyecto deportivo no puede ser personal de un entrenador, tiene que ser institucional, pero Osorio tiene claro qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. A veces quizá más claramente que lo que cualquier directivo del fútbol colombiano lo pueda llegar a querer. Lo que pasa es que yo no sé cuántos dirigentes del fútbol en Colombia estén dispuestos a darle también ese poder al técnico Osorio y cuántos clubes le apuesten a un proyecto serio, porque hoy en día, como está el tema económico del fútbol en nuestro país, todo el mundo apuesta es a salir con la economía, a buscar la economía en toda clase, en todos los negocios, a buscar el jugador que está libre, el más baratico, donde pueda conseguir un préstamo favorable, o los que terminen contrato. Nadie está dispuesto como a hacer realmente un esfuerzo económico con la ilusión de proyectar un trabajo serio a mediano y largo plazo, porque estos no son trabajos de seis meses ni de un año, son trabajos que requieren tiempo, mediciones, instrumentos, que requieren realmente un norte hacia donde el cual dirigirse, pero una metodología clara, yo creo que en cuanto a metodología, Osorio sí sabe para dónde va. Sí, por eso el perfil de profesor Juan Carlos Osorio es más para selecciones, definitivamente, para darle esas garantías que él solicita, es muy difícil en un club sobre todo en territorio colombiano, se lo dio Atlético Nacional en alguna ocasión, pero después usted mira a otros clubes en Colombia, que le puedan dar ese tipo de garantías que él solicita, yo veo muy complicado, veo realmente muy difícil. 1233, no sé si algún compañero que tiene una pregunta más para Mauricio. Bueno, déjeme preguntarle a Mauricio con el saludo cordial, Luis Alfonso Moreno, ¿por qué no nos hablo un poquito del tema de los equipos de Antioquia Nacional, con Guimaraes y su muy nefasta campaña en Libertadores, Medellín con Bolillo, ¿cuál es la actualidad de estos dos equipos? Mauricio, con las buenas tardes. Un abrazo, Alfonso. Pues hombre, Bolillo ayer se reunió, ayer fueron los hinchas del Medellín a la sede deportiva del equipo, ubicada en el sector de Llano Grande, que está más o menos a unos 30 kilómetros de Medellín, y fueron a hablar con los jugadores, pues Bolillo se les paró en la raya, tuvo un discurso un poquito veintejuliero, prosaico, ordinario, como son los discursos de Bolillo, pero muy sincero y muy frentero. Entonces le solicitó a los hinchas que no fueran a apretar a los jugadores, que no tenían que hablar nada con ellos, les contó cuáles habían sido las circunstancias por las cuales el Medellín no había clasificado, les pide paciencia, un compás de espera, respaldo. Ahora lo que está claro, y esto ya es opinión, es que en este momento ya el peso de la campaña va a recaer sobre el técnico antioqueño. Eso ya ha tenido tiempo para hacer pretemporada, ha tenido tiempo para conocer el plantel, saber cuáles son las necesidades. Digamos que Medellín no es un equipo que haga inversión alta, hoy en día prácticamente ninguno en Colombia, por las circunstancias que todos conocemos. Están pendientes de contratar un extremo por derecha, el interés es a Sneij de Hermena, por izquierda es Vladimir Hernández, a quien ya no quieren en Nacional, pero Vladimir tendría que bajarse el salario del 50%, están buscando un 9, se ha venido mencionando que el interés es por Díver Cambindo, jugador de la América, han traído a Sebastián Hernández, se han reforzado con jugadores que no sé si son refuerzos, son jugadores que llegan como nuevas vinculaciones, pero Medellín tiene la obligación de meterse dentro de los ocho para la próxima campaña, considerando que tiene un técnico de envergadura y de recorrido, y es un técnico que con tiempo también ofrece cierta seguridad de trabajo. Y en el tema del Atlético Nacional, en Nacional están todavía en balances, yo no sé en Nacional como que se toman tiempos demasiado largos para hacer balances, cuando uno ve a un equipo como Nacional, que no sabe a qué juega, que no tiene una idea, no tiene una identidad, donde todos los jugadores andan mal, con excepción del Riffle Andrade, uno sí sabe que realmente el problema va más allá del futbolista, independientemente de que el futbolista tiene gran responsabilidad en todo lo que pasa en los equipos de fútbol. Pero el tema de Guimaraes, yo pienso que hay que cambiarlo radicalmente, hay que cambiar el capitán y hacer una renovación también con algunos jugadores, pero el problema de Nacional, repito, es más al fondo del tema jugadores y del tema técnico. Es un tema donde hay una coadministración de una señora que es la hija del dueño, que no hace parte de la junta directiva, pero que es empresaria de jugadores, incluso de jugadores de Atlético Nacional, y que por supuesto como hija del dueño tiene que ser consultada. Entonces el presidente de Nacional, el pasado y el presente, lo que llegan a hacer es simplemente hacer tareas de carácter administrativo, pero no hay, desde mi punto de vista, un norte muy claro. Ojalá que este señor Emilio Gutiérrez, que acaba de llegar, pues se lo dé, pero el tema es que en Nacional hay que hablar con Carolina Ardila, con el esposo, con el amigo del dueño, con los integrantes de la junta directiva, con el presidente de Postobón, y así van a seguir de tumbo en tumbo, hasta que no le den un direccionamiento diferente en el equipo verdolaga del departamento de Antioquia. Pues Mauricio, muchísimas gracias, como te lo dije, fuera de micrófono, ha sido un gusto volvernos a encontrar en estas lides del periodismo. Un abrazo a la distancia, Mauricio. Otro, otro para ti, Jorge Enrique, gracias por tus palabras, un saludo para tus compañeros, y un saludo muy respetuoso para todos los oyentes.